Buenas noches, buenas noches, me permito pedir su atención a todo el público de este sector, esta cuadra, les quiero dar un parte de tranquilidad, un parte de tranquilidad, no hay nada que temer, no deben de estar estresados, en este momento es la lluvia normal que se presentó, las quebradas no se han presentado ningún inconveniente, hasta el momento están en el cauce normal, no hay nada que temer, simplemente pueden pasar a descansar y estar tranquilos, aquí vamos a permanecer en apoyo con las diferentes entidades, la defensa civil, los señores de los bomberos y nosotros, el señor alcalde está bastante pendiente de esta situación, así que no no hay nada que temer, nada de tener nervios, nada de estrés, simplemente pueden dedicarse a descansar y dormir tranquilos, para que pues, sanemos las ansiedades.